Hola chicos, en el estudio fíjense que yo me encuentro en shock porque vinimos a apoyar al talento latino en esta gran producción Que Leones a la cual se unió Geraldine Bazin como actriz y de veras que nos encontramos con una Geraldine Bazin irreconocible que por más que tratamos no quiso atendernos a pesar de haber atendido a toda la prensa que estuvo presente en otras ocasiones he tenido la oportunidad de entrevistarla incluso hemos hablado de su vida personal a lo cual ella ha sabido responder de una manera muy profesional sin embargo esta vez fue una Geraldine Bazin completamente diferente y si entendemos la situación por la que ha estado atravesando el divorcio y todas las controversias en las que se ha visto envuelta producto de esto, pero de verdad estoy en shock miren ustedes Geraldine, mi bella, para suelta la sopa ¿Por qué no quieres dar una entrevista, Geraldine? queremos preguntarte de tu personaje, de la película Geraldine, queremos preguntarte de tu participación en la película por tu personaje Claudia Galván fue detenida y pasó la noche en la cárcel hasta que pagaron su fianza por primera vez queda descubierto la supuesta razón por la que Claudia Galván habría resuelto todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!